Estamos acá en Los Hornos, en la calle 157, entre 64 y 65. Acá se han hecho varias obras, obras de cloaca, obras de agua corriente, obras de iluminación, es decir, se está haciendo toda obra de infraestructura con alguna particularidad en algún caso porque armamos algunos consorcios entre los vecinos para poder trabajar en forma conjunta. Y también ya estamos debatiendo todo lo que tiene que ver con la obra pública para el año que viene con el tema del presupuesto participativo. Es un trabajo tan hermoso el que se está haciendo. Es un trabajo de tanta gente, con manos trabajadoras, con fuerza.